Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Kanyaman y Demet Ozdemir. Felicidad eterna después del amor. Las relaciones en el mundo del arte siempre han sido temas que despiertan curiosidad y se siguen con interés. Kanyaman y Demet Ozdemir ocuparon un lugar especial en el corazón del público por la armonía que demostraron en la serie de televisión que protagonizaron juntos. Pero esto no fue solo una adaptación en pantalla. También había una amistad sincera, quizás un vínculo más profundo, detrás de la cámara. El cruce de los caminos de estos dos talentosos actores creó una gran sinergia. Sin embargo, con el tiempo, los caminos de la pareja se separaron, y comenzaron a vivir sus vidas en direcciones separadas. Entonces, ¿cómo afectó particularmente esta separación a la vida de Kanyaman? Kanyaman es un actor carismático y talentoso con una gran base de seguidores en Turquía y en muchas partes del mundo. Logró impresionar a una amplia audiencia con su apariencia física, sus habilidades interpretativas y los papeles que interpretó. Especialmente en los proyectos en los que compartió el papel principal con Demet Ozdemir, la armonía y energía entre ellos era tan encantadora que muchos fans pensaron que había amor entre los dos en la vida real. Esta expectativa romántica en realidad se ha convertido en una historia con la que muchas personas sienten profundamente y se identifica. Kanyaman y Demet Ozdemir eran dos mitades que se complementaban a los ojos de sus fans. Sin embargo, la vida no siempre está llena de historias románticas como en la pantalla. Kanyaman y Demet Ozdemir han elegido caminos diferentes en su vida profesional y personal. En este punto las dificultades e incertidumbres de la vida empezaron a salir a la luz, especialmente para Kanyaman. Aunque Kanyaman ha intentado dejar atrás su tiempo con Demet Ozdemir, esta separación puede haberle dejado profundas cicatrices. Porque Demet Ozdemir no fue solo un socio o un colega, sino también una figura que tuvo un gran significado en la vida de Kanyaman y le dio fuerza y energía. Al describir a Demet Ozdemir, es necesario resaltar el impacto que deja en quienes la rodean no solo con su belleza sino también con la energía mágica que lleva dentro. Aunque Demet Ozdemir cautiva al público con su talento natural y carisma en la pantalla. También ha interpretado una fuerte figura femenina en su vida personal. Tanto en sus personajes de series de televisión como en la vida real, Demet Ozdemir siempre ha sido una mujer segura de sí misma que cree en sí misma, y refleja esa confianza en sí misma a quienes la rodean. La razón por la que Demet Ozdemir ocupa un lugar tan especial en la vida de Kanyaman es precisamente esta personalidad mágica. Demet Ozdemir es una mujer que impresiona no solo por su belleza y talento, sino también por su fuerte posición. Para Kanyaman, el lugar de una mujer como Demet Ozdemir en su vida podría ser un vacío imposible de llenar con otra mujer. Porque Demet Ozdemir no fue solo una compañera para Kanyaman, fue la persona que le dio sentido a su vida, le dio energía y quizás mejor lo entendió. Este carisma y ahora de Demet Ozdemir deja un impacto notable en todos los entornos y no puede ignorarse. Incluso si nuevas mujeres entran en su vida, Kanyaman tendrá dificultades para encontrar en otra persona esa energía especial que encontró en Demet. Porque Demet no es solo un ser físico, sino también una mujer dotada de energía espiritual. El tiempo que pasamos con él es una experiencia, no solo una relación. Las rupturas son difíciles para muchas personas. Sin embargo, algunas separaciones pueden poner patas arriba toda la vida de una persona. Después de que Kanyaman rompió con Demet Ozdemir, intentó hacer espacio para nuevas mujeres en su vida, tal vez para llenar ese vacío. Pero por mucho que le intentes, es casi imposible encontrar una mujer como Demet. Porque Demet Ozdemir fue, ante todo, una mujer única. Aunque Kanyaman está avanzando en su carrera, puede que tenga dificultades para llenar este vacío en su vida personal. Como muchas personas exitosas, puede intentar ignorarlo. Por un tiempo los vacías emocionales en su vida personal para alcanzar la cima de su carrera. Sin embargo, incluso si se ignora esta brecha, deja profundas huellas en el alma humana. Kanyaman es quizás el hombre que siente más profundamente la ausencia de Demet Ozdemir en este difícil periodo. Incluso si intenta encontrar en otra mujer la calidez, el apoyo y la comprensión que encontró en Demet Ozdemir, existe una alta probabilidad de que su búsqueda sea infrutuosa. Porque Demet Ozdemir puede haber sido no solo una figura de amor o relación, sino también un elemento de equilibrio en la vida de Kanyaman. Cuando Kany estaba con Demet Ozdemir, tal vez pudo afrontar más fácilmente las dificultades de su carrera, y encontró refugio en el caos de la vida. Con la desaparición de Demet Ozdemir de su vida, este equilibrio se alteró y Kanyaman perdió quizás el mayor apoyo de su vida. Nuevas misiones, nuevos errores las personas a menudo toman decisiones apresuradas para llenar grandes vacíos en sus vidas. Es posible que Kanyaman haya comenzado a dar la bienvenida a nuevas mujeres a su vida durante este tiempo en el que sintió la ausencia de Demet Ozdemir. Sin embargo, por mucho que lo intentes, será muy difícil encontrar a alguien como Demet Ozdemir. Porque Demet Ozdemir no solo fue una compañera, sino también una mujer que llenó muchos vacíos en la vida de Kany, lo guió y trató de comprenderlo. Es muy posible que Kanyaman cometa errores en esta investigación. Porque muchas personas toman malas decisiones al intentar compensar las grandes pérdidas de sus vidas. También puede tomar decisiones apresuradas y cruzarse con las personas equivocadas para llenar ese vacío en su vida. Sin embargo, por mucho que lo intente, ocupar el lugar de Demet Ozdemir será una tarea imposible tanto para él como para las mujeres que entren en su vida. También existe la posibilidad de que Kanyaman se centre en su carrera, y deje de lado su vida personal durante este período. Sin embargo, por muy exitoso que sea, esta deficiencia y vacío en su interior siempre lo perturbará, y quizás lo empujará a tomar malas decisiones. Cuando una mujer como Demet Ozdemir entra en la vida de una persona, las huellas que deja son imborrables. Incluso si Kanyaman intenta borrar estos rastros, sentirá la ausencia de Demet Ozdemir cada vez más profundamente con cada nueva experiencia. ¿Qué pasa en el futuro? No se sabe si los caminos de Kanyaman y Demet Ozdemir se volverán a cruzar. Sin embargo, una cosa es segura. Demet Ozdemir dejó una huella imborrable en la vida de Kanyaman. No importa cuán exitoso sea Kanyaman, siempre sentirá que falta algo en ausencia de Demet Ozdemir. Este vacío no es solo un vacío relacional, sino también una deficiencia espiritual. Mientras Demet Ozdemir continúa con su vida, la búsqueda de Kanyaman será quizás el mayor error de su vida. Porque Demet Ozdemir, como mujer fuerte, decidida e independiente, siempre ha encontrado su camino, a pesar de las personas que van y vienen en su vida. Para Kanyaman esta separación quizás represente el mayor punto de inflexión en su vida. Como resultado, lo mejor que puede hacer Kanyaman en este proceso es aceptar el lugar de Demet Ozdemir en su vida, y hacer las paces con las huellas que dejó atrás. Porque por mucho que lo intentes, es imposible encontrar a alguien como Demet Ozdemir. Asumir el papel de esta mujer mágica nunca será más que un sueño tanto para Kanyaman como para las mujeres que entren en su vida. Queridos amigos que muestran amor por Kanyaman y Demet Ozdemir, se le transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. Adiós.